Arias termina moviéndose y saliendo, cruza círculo central, venía para custodiar esa pelota Nicolás Romero sobre la presión de Roger Martínez, el balón termina picando, se impuso Romero de cabeza, pasaba Juanfer, otra vez Sosa, deja pasar Juanfer, pelota nuevamente en la mitad, Renzo Tesuri para retroceder, ya vino el toque de los santos, Romero, saliendo Durso, levantaba la pelota, el argido de Sala, si esta puede ser buena para la academia, se va quedando con el balón, Juanfer abriendo la pelota, el remate, venía con todo, y por el otro perfil Mura, Baltazar por atrás, El tanto acompaña Tesuri, abre los brazos, Pulga, salida por parte de Sosa, controla, hacia adelante, esperaba por el pase por Juanfer, salía con toda, marca Romero, queda el balón para Sánchez, el pase va a hacer para que aguante Roger, quiere salida, por el otro lado Carbonero, se viene Roger, va Martínez, para Salas, frena Salas, ya tenía marca encima, Castro Ponche para salir, se la dio mal Carbonero, Roger, otro envío largo, y se viene Atlético, y esta puede ser buena,